Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy estaremos hablando acerca de las nuevas mascaras de Haven que llegaron en esta ocasión bueno dentro de Fortnite y te voy a explicar como poder conseguir todas estas mismas mascaras y bueno el proceso que tienes que estar haciendo asi que si en esta ocasión se quieren enterar de todo esto y mas les recomiendo quedarse hasta el final de este mismo video pero bueno antes que todo y antes que nada amiguitos ya saben no se les olvide suscribirse bueno dejarse like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos y tambien recuerden obviamente utilizar mi codigo de creador GKOYKRGAT en la tienda de objetos de Fortnite que ya saben que me es de mucha pero mucha ayuda y bueno me permite a mi seguirles trayendo mas contenido todos los dias aqui por el canal pero bueno hablemos en esta ocasión acerca de esta skin y sus nuevas mascaras que podremos conseguir si nos vemos obviamente en el apartado del pase de batalla encontraremos recoge mascaras de Haven en las cuales justamente aqui tenemos mas que nada 3x515 tendriamos 30 mascaras que tenemos que estar consiguiendo y bueno en esta ocasión te voy a explicar como se podrian conseguir y toda la explicacion pues bueno bien detallada y bien explicada y bueno principalmente en esta ocasión podremos encontrar diferentes mascaras en esta ocasión de esta manera las cuales son bastante sencillas de poderlas conseguir y que de todas maneras aqui por el canal les voy a hacer la guia completa como siempre y bueno principalmente agarraremos esta que seria la segunda que seria la mascara de Haven ciervo autoñal que bueno aqui nos pediria utilizar distintos tipos de objetos consumibles un total de 3 en esta ocasión son desafios bastante sencillitos para poder desbloquear estas mismas mascaras que no vamos a tener ningun tipo de problema al poderlas conseguir a que me refiero con esto mientras juguemos nosotros diferentes tipos de partidas podremos tener la oportunidad de poderlas conseguir todas y cada una de ellas por ejemplo aqui nos pediria cazar 5 pollos para poder desbloquear la mascara loba anciana para poder conseguir la de camaleon oculto necesitamos deslizarnos 300 metros y podremos conseguir esta mascara toda loca que esta bastante bonita bueno para poder conseguir la de carroñera gélida tendremos que estar registrando un total de 10 cofres bastante sencillitos tendremos aqui tambien el de gata reanimada por pescar un pez escudo un pez picante y una medusa 3 bueno justamente con que pesquemos cualquiera de estos 3 peces ya estaremos consiguiendo esta misma mascara y de ahi sucesivamente con todas las demas que bueno por ejemplo aqui completa 20 misiones diarias aqui completa otras 10 misiones diarias alimenta un clombo con una valla de clombo y todo ese rollo pero bueno estas ya son un poquito mas caras 15 bueno plumitas que nos pedirian y es que bueno ahora pasemos a la explicacion numero 2 como que bueno que son estas siguientes plumitas que tenemos aqui que nos diria abre cofres para tener la oportunidad de conseguir las distintas plumas en esta ocasión ya una vez que hayamos completado el desafio sera el mismo proceso que con atunado no se si se acuerden de ese personaje en el cual una vez que conseguiamos los diferentes tintes de colores teniamos que ahora que tener bueno los diferentes estos otros tintes de colores que bueno las gotas de color que eran las que necesitabamos para poder desbloquear los diferentes estilos pues ahora va a ser el mismo proceso tenemos que completar el desafio y ya una vez que lo hayamos completado para poder desbloquear la misma mascara tenemos que conseguir bueno diferentes plumas estas plumas las podemos encontrar abriendo diferentes tipos de cofres y bueno aqui por ejemplo tenemos 10 plumitas que bueno para poder conseguir esta mascara tenemos que completar el desafio y desbloquearla con 10 plumas te vuelvo a repetir estas plumas se consiguen abriendo los distintos compres dentro de Fortnite y ya de esta manera estaremos consiguiendo las mismas de estas mascaras la verdad es que no es tan dificil simplemente como les vuelvo a repetir tenemos que venir ver el prerequisito que seria reunir objetos consumibles en decentes ubicaciones con hombre un total de 3 bueno completamos justamente el desafio ahora conseguimos las plumas necesarias para poder cambiar bueno la diferente mascara y ya una vez asi ya estaremos consiguiendo esta mascara de manera bastante sencillita de todas maneras como les vuelvo a repetir les hare un video aqui por el canal en donde pues obviamente les explicare como se consiguen cada una de todas estas mascaras asi que me voy a poner obviamente a hacer todos los desafios se los subiré por el canal y bueno tambien los mas complicados que yo vea que tal vez se pueden tardar ustedes en completar o que no entiendan muy bien tambien se las estare subiendo aqui por el canal asi que atentos porque se llene mucho contenido acerca de estas mascaras y bueno la verdad es que se llene un contenido bastante cargadito de mucha pero mucha informacion asi que bueno simplemente seria todo espero que el video les haya gustado y les haya sido de utilidad recuerden que si fue asi no se les olvide suscribirse dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos nos vemos en la proxima adios adios amiguitos y diganme si tienen alguna duda mas aqui abajo se las resolvere